En seguimiento a la orden de captura emitida por las autoridades, el exalcalde de Iguala Guerrero, José Luis Abarca Velásquez, y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa fueron detenidos la madrugada de este martes durante un operativo realizado por un grupo de élite de la Policía Federal en la delegación Iztapalapa, en la Ciudad de México. José Ramón Salinas, coordinador de comunicación social de la Policía Federal, confirmó la captura por medio de su cuenta de Twitter. Abarca Velásquez y Pineda Villa fueron trasladados a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, donde rindieron declaración. La llamada pareja imperial está señalada como la autora material de la muerte de seis personas y la desaparición de 43 estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, desde hace 39 días. En ese sentido, el gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega, calificó en sus primeras declaraciones como un triunfo la captura de los Abarca, de la cual se enteró a través de los medios de comunicación. Noticias TBC.